Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal llamado Mascota Tips. El día de hoy te quiero hablar de uno de los productos más recientes que existe en el mercado para el control de garrapatas, piojos, pulgas y en este caso ya estamos hablando de protegerlo contra el mosquito y la mosca, que aunque tú no lo creas, estos artrópodos o estos insectos pueden llegar a contagiar a tu mascota de otro tipo de parásitos. Por eso es muy importante que tomes nota y que te quedes porque este producto yo sé que te va a ayudar y te va a hacer pensar muy bien qué productos puedes utilizar para cuidar a tu mascota. Este producto del que voy a hablar se llama Efitix, es un producto prácticamente nuevo, no tiene más de 5 años, es un producto la verdad muy bueno, es un producto de un laboratorio, de los mejores laboratorios que existen aquí en México y es un, si no me falla la memoria, es alemán. Si es un laboratorio que la verdad tiene productos de muy buena calidad, que tiene productos como el Collar Preventic, que ya lo he mencionado anteriormente o en algunos videos, para el control de garrapatas. Pero en este caso el Efitix tiene un funcionamiento muy importante porque ahorita se vienen épocas de lluvia o en las épocas de lluvia la presencia de mosquitos puede ser peligrosa para las mascotas también, no solamente para las personas. Entonces el Efitix como se utiliza principalmente, como una pipeta, es como el Frontline, el medicamento que ya has conocido o el que todo mundo conoce que son las pipetitas que se ponen en la espalda de la mascota. Al aplicar este medicamento en la espalda se va a absorber por el cuerpo y se va a eliminar por todo lo que viene siendo su cuerpo. Este producto es muy eficaz ya que tiene su efecto de 24 a 48 horas, esto quiere decir que en ese tiempo va a eliminar todo lo que traiga en su cuerpo y el efecto dura aproximadamente un mes, o sea, cuatro semanas. Es un producto que no se debe de utilizar en gatos, ni en conejos para que tengan eso en cuenta. Entonces es un producto muy eficaz y contiene dos de los activos que ya he mencionado en alguno de mis videos. Algunos lo que viene siendo productos o químicos que sirven para el control de los ectoparásitos como lo es el fipronil, muy conocido también por lo que viene siendo la pipeta Frontline y lo que viene siendo la permetrina. De hecho la permetrina se utiliza mucho para lo que es el control del ácaro, ya que algunos jabones contienen este activo y ayuda al control de lo que es el ácaro. Pero en la combinación pues estamos haciendo que hace un efecto sinérgico, esto quiere decir que aumenta y ayuda a prevenir lo que viene siendo la picadura, ya que al momento que tú se lo pones, el mosquito no se acerca para nada a tu mascota y eso ayuda a la prevención de la picadura, y evitar que se transmitan este tipo de parásitos como lo es el parásito de corazón. Es una pipeta que tiene un buen costo, sinceramente yo de costos a comparación de otras pastillas o de otros productos es un buen costo, el efecto pues dura un mes, un buen tiempo sinceramente, es un producto fácil de aplicar y se recomienda que en perros pequeños se utilicen en dos puntos, que es en la parte de lo que es la cabecita, en lugares donde las mascotas no se puedan lamer, y hay que evitar que otros perritos laman a la mascota, y en el caso de perros grandes se recomienda que sea en cuatro puntos, obviamente en lugares donde la mascota no se pueda lamer, y se recomienda que no le eches demasiado, porque si no queda como una consistencia pegajosa. La verdad es que esto es un producto de los mejores, el laboratorio la verdad, y te soy sincero, uno de los laboratorios que yo respeto demasiado, el laboratorio Birbac tiene otro tipo de productos, como lo es el Collar Preventi, tiene otro tipo de productos como jabones o champús, que también ayudan mucho para el control de garrapatas y piojos y pulgas, pero este medicamento hasta el momento es uno de los que puede llegar a controlar la picadura de mosquitos, y a mucha gente la verdad también les preocupa esto. Ahora ya conoces un nuevo producto, ahora ya conoces el Effetix, es uno de los productos que yo te recomendaría, que yo le daría entre un 9 y un 10, y es un producto que puedes adquirir en clínicas veterinarias, fácil de aplicar, no genera una sobredosis si utilizas el medicamento correspondientemente, que existen obviamente la variedad de presentaciones para, o de acuerdo al peso de la mascota, ¿sí? Es muy fácil entonces, pero también tienes que tener en cuenta que se debe de conservar en un protocolo de cuidados, más que nada, sobre todo de evitar que no le dé la luz del sol directamente, no dejarlo en el patio, sino cuando termine, porque viene en presentación de dos pipetas, entonces no dejarlo en el sol, meterlo y guardarlo adecuadamente, y pues principalmente, pues no dejarlo cerca de niños y de otras mascotas, como lo pueden ser los gatos, o los perros que lo vayan a morder. Si la información te gustó, ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos consejos y esta información te doy, porque tu médico veterinario soy, y recuerda que una mascota de mente sana, es una mascota de cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!